Hola, bienvenidas y bienvenidos a estas recomendaciones acerca de la subida hacia el lago Chungará o el Tour T01 Full Day Arica, lago Chungará, Arica. Antes de comenzar tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es el mal de altura? Soroche, puna o mal agudo de montaña es una condición que tiene nuestro cuerpo respecto al lugar de donde estamos. Recuerden que nosotros vamos de 0 metros a 4.500 metros de altura en apenas 5 horas, 5 o 6 horas en promedio. Entonces nuestro cuerpo como no está aclimatado a la altura y a la falta de oxígeno reacciona de diferentes formas. Recomendaciones. Número 1. La hidratación es fundamental, especialmente si nos hidratamos desde el día anterior a la realización de este Tour y después tomando líquidos durante el transcurso del Tour. También es muy bueno. Medicamentos. Si ustedes están tomando alguna medicina, algo recetada por el doctor, sigan con su medicación normal. Evitar tomar los remedios ya recomendados y que ustedes vienen tomando desde tiempo no es aconsejable. La comida, la comida también. Nosotros cuando realizamos este Tour, generalmente incluimos el desayuno y un almuerzo. El desayuno tiene que ser algo liviano. Muchas veces a muchos turistas les da mucha hambre al subir. Eso es normal. A otros no. Al contrario, sienten un poquito de náusea al sentir el olor a la comida. Pero siempre es recomendable ir con el estómago no muy cargado. Lo justo y necesario. Ah, los niños. ¿Qué pasa con los niños? Todo también es relativo. Hay algunos adultos que se sienten bien, otros que no se sienten muy bien. En los niños también pasa lo mismo. Lo recomendable es ir con algún niño que ya pueda hablar para que pueda expresar cómo se está sintiendo. Personalmente no recomiendo que viajen con bebés o con guaguas de un año o dos años. Que realmente nosotros no sabemos qué nos están diciendo o si se sienten mal por la altura o por alguna otra cosa. Los niños ya de cuatro o cinco años para arriba podrían ir en este tipo de tour o ir a la altura. Pero siempre es recomendable que consulten a su pediatra. Ellos tendrán la última palabra. Por supuesto, la sugerencia de la guía es muy importante ya que nosotros tenemos mucha experiencia subiendo hacia el lago Chungará. Sabemos que todos los cuerpos reaccionan de diferente manera. También nosotros llevamos oxígeno. El oxígeno que tenemos acá, que solamente es de forma paliativa. Sí, ese es un punto muy importante. La actitud que tenemos nosotros respecto al tour que estamos realizando. Si vamos con un buen ánimo, con ganas de conocer. Este tour es muy interesante. Recorremos varios pisos ecológicos. Tenemos flora y fauna endémica de acá del sector. Es muy recomendable y una actitud positiva frente a todo esto. Todo lo que van a ver, todo lo que van a sentir. También es muy bueno para lidiar con todos estos síntomas que se podrían presentar en un viaje al lago Chungará. Recuerden que todas estas son recomendaciones. Siempre la última palabra la va a tener un médico, alguien especialista, que va a saber realmente en qué condiciones se encuentran ustedes. Todos los físicos, todos los cuerpos, todos nosotros somos diferentes. Y cada uno actúa de una u otra forma frente a la altura. Es posible que no estén todos los síntomas, pero tomen los que considero un poco más importantes. Si ustedes tienen alguna sugerencia o algo respecto a otros síntomas, también me pueden enviar un mail. Acá abajo, ahí está apareciendo el contacto. Bueno, amigas y amigos, espero que este video les vaya a servir en sus futuros viajes hacia el lago Chungará. Recuerden que pueden realizar este tour junto a Tour Operadora Acer Tours, que se encuentra acá en Arica. Nos vemos, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!